En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano, para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza llega hasta su corazón. Mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré, a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré. Marco, hay que salvar a Juana. ¿Lo ves? Díceme quién es. ¿Verdad que lo dice? Vamos, entra. ¿Qué te pasa ahora? Anda, hombre, decídete. Vamos a ir por la puerta de atrás. ¿Por qué? Mira, ahí hay alguien. Debe ser el señor McInnes. ¿Tú crees que es él? Yo diría que es el jardinero. Será mejor que preguntemos. Oiga, señor, perdone. ¿Sabe usted si Ana Rosy vive aquí? ¿Cómo dices? ¿Ana Rosy? ¿No es esta la casa del señor McInnes? Ana Rosy. Me parece haber oído ese nombre en alguna parte. No podría hablar con el señor McInnes. Vengo a ver a Ana Rosy. Creo que trabaja aquí. ¿Aquí? ¿A mí? No estará en casa de Ramón. ¿Ramón? No, a mí lo que me han dicho es que trabaja en casa del señor McInnes. Claro, claro. Ana está en casa de Ramón. Por eso me sonaba su nombre. Ahora la recuerdo. Ana Rosy es la italiana que trabaja en casa de Ramón McInnes. Yo me llamo Víctor McInnes. Ramón es primo mío. Vaya, vaya. Según veo, se trata de una confusión. No es la primera vez que sucede, ni mucho menos. Yo soy arquitecto y mi primo es ingeniero agrónomo. ¿Entonces no está aquí? ¿Te refieres a Ana? Es su hijo. Ha venido solo desde Italia para ver a su madre. ¿Solo desde Italia? ¡Oye, Teresa! Esto está listo. ¿Quieres dar el agua, por favor? ¡Sí, enseguida! ¿Os habéis mojado por el camino? Hacía mucho tiempo que no llovía de ese modo. Toma, esta es la dirección de la fábrica de Ramón McInnes. Avenida San Pedro, 98 Tucumán. ¿El señor McInnes está allí? Se trasladó a Tucumán hace cosa de un mes. Ha ido allí para instalar una fábrica de azúcar. Está en Tucumán. ¿En Tucumán? ¿Y dónde está eso? Pues por el norte, muy lejos de aquí. ¿Muy lejos? Bueno, no tanto. Si tomas un tren de la mañana, llegarás al día siguiente, muy temprano. Poco más de 20 horas de viaje. Ah, cuando llegues, ve directamente a la fábrica de mi primo. Él te dará la dirección de su casa. Yo no la tengo. Me han dicho que tu madre es una mujer muy buena y que ellos la aprecian mucho. ¿Y cómo está? ¿Lo sabe usted? Muy bien, supongo. Se va a llevar una gran alegría cuando te vea. Debe sentirse muy satisfecha de que su hijo haya hecho un viaje tan largo para verla. ¿Y cómo vas a ir, Marco? El billete del tren debe costar mucho dinero. ¿No tienes dinero, pequeño? Ah, pero hombre. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Con esto tendrás de sobra para el viaje. Anda, tómalo. Pero... Tómalo. Me satisface poder ayudar a un muchacho tan decidido y tan valiente como tú, Marco Rossi. Marco. Gracias, señor Mequinez. Y cuando hables con mi primo, dile que sé una jugada de ajedrez formidable. Que si tiene tiempo, que venga a echar una partida conmigo. Le desafío. ¿Cómo? Sí, procuraré no olvidarlo. Adiós, señor Mequinez. Adiós. 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 Me alegro mucho. Me llevó un buen susto al principio cuando te dijo que te habías confundido de nombre. Sí, yo también. ¿Qué? ¿Te irás mañana mismo, Marco? ¿Qué? Si te vas mañana, esta noche tenemos que celebrar juntos que por fin todo haya salido bien. Sí. Es un mercancías. ¿Ha subido en esos trenes? No. Pues yo sí, cuando todavía era muy pequeño. ¿Sí? ¿Y a dónde fuiste? No fui a ninguna parte. Me había escondido en un vagón, pero me encontraron enseguida. Me dieron unos cuantos azotes y a casa, esta fue toda mi aventura. Yo también me escondí en un barco en el puerto de Génova. ¿Verdad? Me dio... ¿Y cómo lo hiciste? Me colé por la noche, pero me pescaron. ¡Verdad! 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 Ahí viene Pablo. Pablo, ¿dónde te has metido? Tu hermana está muy mal. Date prisa. Juana tiene mucha fiebre. ¿Qué dice? Marco, ve a devolver el burro. Pablo. ¿Qué ha pasado, abuelo? Está muy malita, muy malita. Juana. 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 Tengo frío, mucho frío. ¡Que cierre la puerta! ¿Qué te ha pasado, Juanita? La culpa es mía por dejarte sola sabiendo que estás enferma. Tenía que haberme ocupado más de ti. No, Pablo. La culpa ha sido mía. Fue a buscarme y se mojó con la lluvia. Si me hubiera quedado en casa... ¿Y el médico? ¿No ha venido el médico? ¡Hay que llamarlo! ¿No le has dado nada, abuelo? Sí, Pablo. Tomó unas hierbas que le preparó mi mujer. ¿Y no le diste el jarabe para la tos que le compré? Es inútil si no puede respirar. ¡Se ahoga la pobrecilla! ¡No podemos hacer nada! ¡Nada! ¡Tienes que llamar a un médico! ¡Abrido por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Juana! ¡Juana! ¡Abuelo! ¡Juana! ¡Hace mucho calor! ¡Me duele! ¡Juana! 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 Dios te salve, María. ¡Y el aire de gratias! ¡Juana! ¡Juana! ¡Pablo! ¡Dime dónde hay un médico! ¡Iré a buscarlo enseguida! ¡Cállate! ¡Pablo! Yo creo que está muy grave, Pablo. Fíjate cómo sude y qué cara tan colorada tiene. Mi papá se preocupaba muchísimo cuando veía a un enfermo así. La fiebre puede seguir subiendo y entonces será demasiado tarde. ¡Cállate, Marco! Ningún médico quiere venir a este barrio tan pobre y ni siquiera nos admiten en los hospitales. De modo que no insistas más y déjame en paz con tus médicos. No hay nada que hacer. Pablo. ¡Juana! Dios mío, Juana, Juanita. La única cosa que nosotros podemos hacer ahora es rezar por ella. Solo Dios puede curarla de su grave enfermedad. ¡Juana! 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 ¡Gracias! ¡Abran! ¡Abran, por favor! ¿Quién llama? Es muy urgente. ¡Quiero ver al doctor! No es hora de consulta. ¿Qué quieres? Se trata de una niña. Tiene mucha fiebre. No puede respirar y está temblando. ¿Tú sabes si le duele el pecho? Si tiene mucha tos. Sí, con dolores muy fuertes. Y la cara muy roja. ¿La cara roja? Sí, puede ser grave. Quizá una neumonía. ¿Dónde vives? En el barrio de San Isidro. ¡Oiga! Lo siento, pero tengo mucho trabajo. Busca a otro médico. No puedo ir tan lejos. ¡Abra! ¡Abra usted! Pablo tiene razón. No hay médicos para los pobres. Pero tengo que encontrar uno sea como sea. Perdone, señor. ¿Sabe dónde hay un médico? ¿Ahí mismo? Ese dice que tiene trabajo. ¿Qué? Por favor, es un caso de urgencia. ¿Hay algún médico que pueda venir conmigo? ¿No podría venir el paciente? No, es una niña pequeña y tiene mucha fiebre. Entonces preguntaré al doctor de guardia a ver a qué hora puede ir a visitarla. Dame la dirección. Vive en San Isidro. ¿Qué? Esperaré para acompañarlo hasta la casa. Lo siento, el doctor no puede abandonar la clínica. Ahora tiene muchos pacientes. Bueno, esperaré a que termine. Lo lamento, pero no es posible. ¿Por qué no vas a otro médico? Esa niña está muy grave. ¡Se va a morir si no la atienden inmediatamente! ¿Cree usted que irá a verla si le doy este dinero? Bueno, ¿por qué no va usted a preguntárselo otra vez al doctor, señorita? Un momento. Ya veremos cómo me las arreglo luego, pero ahora lo primero de todo es salvar a Juana. Mamá, ¿verdad que hago bien? ¿Verdad que sí? Doctor, no le diga a usted a nadie que yo he ido a buscarle. Por favor, no lo diga. Mamá, ¿verdad que sí? Juana, ponte buena, ponte buena. ¿Cómo está? Dentro de tres horas lo sabremos. Doctor, ¿cree usted que la niña se salvará? No puedo decirle nada todavía, pero tengamos esperanza. ¿Cómo que no puede decirlo? Es pronto, hay que esperar, pero parece que está reaccionando bien a los medicamentos. ¿Eso es verdad? El pulso tiende a normalizarse lentamente. Esperemos que no haya complicaciones. Por favor, doctor, salve a mi nieta, sálvela, sálvela. No necesita pedirme lo buen hombre, estoy aquí para eso. No necesita pedirme lo buen hombre. Pablo. ¡Juana! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Juana! ¡Doctor! Quiero agua. Tengo mucha sed. Dale agua. Puede beber. Sí. ¿Cree usted que se pondrá bien, doctor? Por lo pronto ha superado la crisis. ¡Juana! Hemos llegado a tiempo. Unas horas más y no habría tenido salvación. ¡A medio! ¡Marco! Ven conmigo. Te daré unos medicamentos. Doctor, ¿quién la ha traído? ¿Quieres llevar las riendas? No querrás que lo haga yo. Estoy cansado. Sí. ¡Vamos! Marco, Juana ya está mejor, ¿sabes? Me alegro mucho, abuelo. Es una niña tan buena. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Si hubiera muerto, no quiero ni pensarlo. Juan. Abuelo, muchas gracias por todo. ¿Te marchas ya? Sí. Me voy a Tucumán. ¿A Tucumán? Me han asegurado que mi madre está allí. Marco, espera. Despídame de Pablo, por favor. No puedo esperarle. Adiós. Adiós. Hola. Pablo. Toma, abuelo. ¿Y Marco? Se ha ido a Tucumán. ¿A Tucumán? ¿Tan pronto? ¿Qué demonios te pasa ahora? Dale la medicina a Juana cuando despierte, ¿eh? ¡Pablo! Me llevo dos. Gracias. Pero Pablo. ¡Qué suerte! Ese tren saldrá para Tucumán esta mañana. Pero ¿cómo me cuelo sin que me vea nadie? Sí, es Pablo. Marco. ¡Pablo! Cuidado, que vienen. ¡Shh! Gracias, Marco. Juana está mejor, mucho mejor. Lo malo es que yo nunca podré devolverte tu dinero. Solamente puedo darte las gracias. No importa. Pero tengo que llegar a Tucumán. ¡Claro que llegarás! ¡Claro! Dame la mano, anda, sube. Yo no he podido abrir esta puerta. Pues a mí no me ha costado casi nada. ¿No lo has visto? ¿Crees que podré esconderme hasta que salga? ¡Claro! Pero ahora vamos a desayunar, ¿eh? ¡Pablo! Es mejor que lo guardes para tu casa. No seas tonto, tienes que comer. Toma, y no pongas esa cara. Este para el viaje. Eres un chico estupendo. Cuando por fin consigues saber dónde está tu madre, vas y te gastas todo el dinero del tren en pagar el médico a una persona que casi no conoces. Mi padre trabaja en una clínica. Es para los pobres. No tienen que dar ningún dinero para que los atiendan. Todo es gratis. ¿Eh? ¿De verdad? ¿Hay clínicas así? Claro, mi padre es el director. Marco, tus padres deben ser personas muy buenas. Sí. Los mejores del mundo. ¡Qué suerte tienes! ¡Shh! Mi mono a medio y yo viajamos con la esperanza de ver a mamá. Corremos aquí, saltamos allá, y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá. Mi mono a medio y yo, mi mono a medio y yo, mi mono a medio y yo, pasamos mil aventuras que vais a conocer. Corremos aquí, saltamos allá, y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá.